La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar. Es un día de fiesta para la ganadería del centro del país, porque la casa consignataria Alfredo S. Mondino está hoy cumpliendo 30 años y lo celebra con un remate televisado a través de la pantalla del Canal Rural. Realmente espectacular, más de 9.000 vacunos en una subasta muy concurrida aquí en este club del Campillo, provincia de Córdoba, pero también entre tantos televidentes que nos siguen a través de la pantalla. Alfredo S. Mondino, cuántas emociones, qué día tan intenso hoy, ¿no? Realmente sí, me llevé un montón de emociones al ver tanta gente, gente amiga, que a lo mejor ni había llamado y que se han dado cita hoy. Realmente es importante, es muy importante porque vi gente que no creía que podía venir. Venió no solamente productor ganadero, también consignatario. Y me voy a permitir nombrar uno con quien te iniciaste hace más de 30 años, Elvio Colombo. Exactamente, exactamente, y con Colombo y Magliano y la cooperativa estábamos juntos y ellos fueron los que marcaron un poco el camino también de la comercialización ganadera, la comercialización grande, como decía, a pensar un poco en grande. Y entonces aprendimos mucho de esa gente. Alfredo, yo creo que con la incorporación de tus hijos a este negocio agropecuario, no solamente de hacienda, sino también de cereales, esta empresa tuya ha crecido vertiginosamente en los últimos años, afianzándose muy fuertemente aquí en el centro del país. Supongo yo, Alfredo, que siempre te pregunto lo mismo, que te va a dar mucho orgullo liderar una familia así, ¿no? Exactamente, realmente, orgulloso, siempre agradezco a Dios de toda la familia que tengo, mi mujer, que siempre me acompaña en todo, mis hijos, mis hijas, todos los hijos, al decir hijos digo en general, porque en los momentos difíciles ellas también acompañaron en la parte contención, si bien no están en la empresa, están todo el día, porque son parte de la empresa también. Lindo, la verdad es que una gran satisfacción de poder acompañar a mis padres, sobre todo en esto, en la gente que vino, en bueno, en agradecerle a ellos también habernos abierto las puertas para poder trabajar, para poder estar en este trabajo tan lindo y tan digno que es ser consignatario de Hacienda. Así que lindo, lindo, ahora rematamos lo gordo, ahora tenemos el almuerzo y estamos muy contentos de estar haciendo hoy esto. Tal vez no sea el momento de hablar del negocio, ¿no? En un día tan festivo para ustedes, un día de tanta emoción para ustedes, pero sí vale la pena decir que se ha vendido con una rapidez que nosotros no esperamos. Sí, la verdad creo que es una característica nuestra, de nuestros remates, creo que somos así, rematamos medio rápido, nos gusta cuando siempre decimos de vender a un precio justo, cuando la Hacienda toma el valor que nosotros consideramos justo, tratamos de bajar el martillo y de, bueno, no hacer un remate tedioso ni tampoco querer forzar a algo que no sea. Siempre, la verdad es que, bueno, desde que nací yo me crié con una feria, así que siempre mamé esto, es lo único que sabemos hacer por ahí, así que no, siempre fue, es lo que nos gusta, nuestra pasión, nuestro amor, así que toda la vida vamos a hacer ferias. Es importante también hablar de la parte de cereales, acopio, agroquímicos, insumos, y esa parte de la Casa Mondino está a cargo del contador Marco Mondino, perteneciente a la familia y yo creo que con un renglón que ha tomado en los últimos años una gran importancia, la parte de cereales. Sí, bueno, como siempre decimos, nuestra raíz es ganadera, somos ganaderos de raíz, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en consolidar esa parte ganadera y hace unos 14 años aproximadamente, siguiendo las distintas demandas del mercado, incorporamos la copia de granos, la venta de insumos agropecuarios, el arrendamiento de explotaciones agropecuarias, el transporte propio, multiplicamos semillas de distintos semilleros de primer nivel, y estamos tratando de incursionar en el comercio exterior. Todo eso, bueno, ha venido de la mano del gran apoyo de la gente con nuestra empresa. Algo que tiene de sano esta zona es esa economía mixta que ha hecho que el productor pueda perdurar a lo largo de los años, porque han venido épocas muy bravas para la ganadería y en otro momento muy difícil para la agricultura. El productor mixto tiene un plus y nosotros como empresa mixta tenemos ese plus también. Esta es una fiesta de la empresa con una alta tónica ganadera, es una fiesta ganadera. Nosotros siempre decimos que en ganadería cada reunión es una fiesta y esta motivada por los 30 años es una fiesta aún mayor. Hay clientes del primer momento, hay clientes que se han ido sumando a lo largo del tiempo y bueno, son situaciones muy emocionantes, son momentos donde uno hace una pausa y reflexiona y eso te cae la ficha de vivencias con los distintos, porque hemos logrado ser una gran familia, una gran familia de clientes, de colegas, de productores, bueno, de las mismas personas que trabajan en la empresa. Entonces hay todo un sentimiento de relaciones humanas que va más allá del negocio que nos hace sentir muy bien. En esta fiesta por el 30º aniversario de la casa cocinataria Alfredo S. Mondino vamos a conversar con quien es un poco el eje motri de la familia Mondino. Se trata de Lidia Baez de Mondino, la negra, más conocida como la negra. Qué placer conversar con usted Lidia, porque bueno, sabemos que usted en definitiva quien nuclea, quien aglutina a todas estas familias tan trabajadoras. Ya, te agradezco muchísimo, estamos felices de poder haber concretado esto. Han sido años de mucho esfuerzo, pero bueno, en este momento se concreta un sueño y sobre todo la posibilidad que tienen nuestros hijos de tener un camino abierto con un futuro promisorio. Negra, ahora, claro, hoy parece que es toda una fiesta, que es tan simple, que es tan lindo, es todo festivo, pero habrán pasado momentos realmente muy difíciles con la ganadería, ¿no? Hemos pasado momentos muy difíciles, pero los puntales fundamentales de esta empresa fue la familia, la familia Mondino y la familia Baez, mi familia, estuvieron siempre al lado nuestro, fueron quienes nos apoyaron. Y hemos tenido un grupo importante de clientes que aún, a pesar de haber pasado tantos años, están al lado nuestro. Estamos realmente felices de poderlos ver, de poder compartir esto con ellos. Muy bien amigos, y hasta aquí llegamos. Gracias por su compañía. Y hasta el próximo Palabra Rural.